Hola, muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. Ya volvemos un poquito al ritmo del canal, que ya sabéis como es mi vida, es una montaña rusa, y me han sorprendido con que han salido un montón de cosas. Aparte de que tenemos la colaboración con One Piece, que está saliendo muy muy bien, tanto porque la historia es muy interesante, a ver, Lich aparece y sus partes de la historia son muy muy buenas, o sea, si os gusta el personaje de Lich, os va a encantar la historia que están haciendo aquí en One Piece, y si os gusta One Piece, pues más todavía, porque encima tienen escenas bastante épicas de batalla en la historia, o sea, es una de las colaboraciones mejores, y eso se está representando en los personajes, pero además de eso tenemos también personajes nuevos, así que voy a repasar ahora, primero, al primer personaje que estáis viendo aquí, que es Jessica, en este vídeo, y voy a hacer otro vídeo justo después, donde estudiaremos qué es lo que hace este tal Bowman. Bueno, estos señores son personajes bastante curiosos, la verdad. Vamos a ver, vámonos al draw. Y vamos a ver qué es lo que nos aportan estos señoritos, porque, a ver, son los dos de oscuridad, y sabemos que oscuridad es un elemento que está bastante copado actualmente de cosas muy buenas. Básicamente, Lich, de la que estaba hablando antes, acaba de dar un, bueno, dio un golpe brutal sobre la mesa, y ahora lo mejor que hay es alrededor de Lich. Si tenéis a Fedial, mejor todavía, porque hacen sinergia entre las dos. Solo nos deja un hueco libre. Y aquí nos han presentado dos personajes que son muy distintos, pero al mismo tiempo son bastante buenos para ser un banner random por ahí perdido. O sea, me sorprende, primero, que salieran los dos personajes del mismo elemento, y, segundo, que directamente sean buenos. Así que vamos primero a hablar de Jessica, que es una señorita que es de tipo balanceado, de pistola, y tiene un ataque bastante decente y una vida medio a medio así interesante. Pero vamos a ver qué es lo que nos proporciona. Primero, sabéis que me gusta empezar por las pasivas. Cuando un aliado de oscuridad usa el ataque cargado, le restauras vida. Hola, eso viene muy bien en el caso de ir con Fediel, de, bueno, la composición de Kengo que estamos utilizando en oscuridad, que va con Lich, y tenemos Ogis cada turno, cada dos turnos. Y encima le aumentas el ataque y la defensa. Vale que aquí en este elemento estamos hablando de que esos dos huecos están ocupados en el Dream Team. El último hueco está ahí medio libre porque se lleva a Bicala, se lleva a Six. Si tenéis a Six más allá del nivel 100, pues es un muy buen personaje porque tanquea y aporta mucha utilidad. Pero también podéis tirar por otros personajes como este, que este también va alrededor de los Ogis y potencia todo el equipo. Así que, si no tenéis tantos recursos para dedicaros a un Six, o queréis ir con Bicala, como es mi caso, o muchas otras opciones. También está Maguisa, que si veis con Maguisa, por ejemplo, puedes poner al protagonista en lugar de con Kengo, lo pones con el arco y haces lo de que quitas al protagonista y metes a Maguisa. Pero Maguisa básicamente se utiliza por el tema del dispel, de quitar habilidades al boss. Y aquí vemos que alguien también aporta mucho al equipo al mismo tiempo que ella hace mucho daño. Y vemos que tiene una limitación, que es el tema de que va alrededor de las bolas de cañón. Las bolas de cañón, a ver, teniendo en cuenta que empieza con dos de ellas y necesita una para hacer el Oggy, pues ya vemos ahí de que a lo mejor hay que controlar un poquito porque puede haber veces en las que ella no haga Oggy. Pero eso tampoco es un problema, porque gana bolas de cañón cuando hace triple ataques. Pues si le potenciamos el triple ataque, porque básicamente esta Vicala, matamos a Vicala y entra ella con muerte, eso le da mucho ataque a todo el mundo. Así que ella ya adquiriría ahí bolas de cañón, si no queremos hacer Oggy en el turno 1. Ya veis, tiene mucha utilidad la de las bolas de cañón, aunque eso no es la limitación, tampoco es demasiada limitación. Aunque lo haga cada tres turnos un triple ataque, va a conseguir una bola de cañón y tendrá otro Oggy. Y hablando del Oggy, el Oggy es una cosa bastante potente, porque es daño a un Worldly, que eso básicamente es el más potente que hay. Supera los 6 millones, para que os hagáis una idea. Y aún encima, boostea a todos los demás aliados. Así que, si la tenemos en el último puesto, ella aportaría el boost para la siguiente Oggy que suceda. Eso no es un problema, porque no es un limitador por tiempo, es un limitador por acciones. Y si la tenemos a ella en principal, veas el caso de lo que dije de Magisa, en lugar de Magisa meterla en el puesto del protagonista, metemos a esta señorita, pues tendríamos eso. Que ella, cuando hace Oggy, potenciaría todo el equipo que viene detrás de ella. Pero yo creo que no es tan necesario, porque es un buffo que permanece y no es un gran problema. Y además vemos que carga un 15% las barras de carga. Consume una bala de cañón, pero te da absolutamente igual. Está potenciando la barra de carga a todo el mundo, que sabemos que si tenemos el buffo de Bicala. Eso se va más potenciado todavía, porque el buffo de Bicala, la tercera habilidad, hace que todos los boosteos de barra sean aumentados. Básicamente es por lo que la llevo yo para hacer Ogies tan a menudo en oscuridad. Y eso solamente con lo que hemos visto, pasiva y Ogie. Y además tiene habilidades. Mira tú por dónde. El tema de las habilidades, tenemos aquí que hay una habilidad que consume una bala de cañón. Así que ya tendríamos bala de cañón aquí, bala de cañón en el Ogie. Así que a lo mejor ahí, alguno se lo pensará más si utiliza esta habilidad o no. Pero vamos primero de arriba a abajo. Ataque en daño de oscuridad, incrementa el número máximo de diamantes en el boss. Eso está estupendo, porque cuando llegan a ciertas fases, algunos bosses pierden todos los diamantes y se quedan en uno. Así que cada dos turnos meten el ataque cargado. Y con esto lo podríamos eliminar. Y además, Upflip Effect a todos los aliados. Esto es como tirar la Summon de Hades. Y es como tener el buffo de Vicala, pero se suma al buffo de Vicala. Así que estarías ganando barra con mundos endemoniados. Y además, por si acaso, da inmunidad a los debuffos. Esto por ejemplo, con Lich, que los debuffos son buffos para ti. Porque sí, estás debuffeado, pero no te afecta el debuffo. Entonces, a lo mejor esto no es tan beneficioso como un Lich. Pero yo creo que es bastante indorable comparado con todo lo que está aportando esta habilidad. Después, la segunda habilidad que os decía, la que gasta una bala de cañón. Reactivación del Oggie. O sea, metería dos Oggies o un Worthly. Obviamente, estamos hablando de que cada vez que hace el Oggie, tiene que gastar una bala de cañón. Entonces, tendríamos que tener tres balas de cañón para sacarle partido. Pero, es que además le da un 100% de barra de carga a esta señorita. Así que tienes cargada la señorita a tope y al mismo tiempo tiene doble Oggie. Si lo puedes gastar, obviamente. Es bastante curioso, bastante interesante. No... hay que tener cuidado con ello. Y además, tenemos esto. De que también gana carga al 100% con una habilidad. Que solo se puede utilizar una vez. Pero, no está nada mal. Porque es, ganas la carga al 100% y da triple ataques durante el tiempo este que dura el buffo. Que era... una vez. Una vez. Y solo se puede utilizar una vez esta habilidad. A ver, es un poquito de gano barra. No tengo balas de cañón. Las gano. Si es que no puedo hacer el Oggie. Y después, hago el triple ataque asegurado. Y a partir de ahí ya tengo balas de cañón de sobra. Así que, está curioso porque tienes un montón de habilidades para ganar barra. O sea, esta señorita va a estar pegando Oggies. Mientras podéis darle balas de cañón. Haciendo daño. Y encima, buffando a todos los aliados. Tanto cuando hacen Oggie. Ellos. Ni siquiera tiene que hacer Oggie a ella para buffarlos a ellos. Sino que también tiene una habilidad para que hacer que la barra de carga sea más salvaje en todos los aliados. Con esto, por ejemplo. Si vais el equipo de Fediel con Leech y Kengo en la protagonista. Podríais hacer 6 Oggies en el turno 1. 7... No, 6 Oggies. 6 Oggies. Porque no tendrías tantas balas de cañón. Pero. 6 Oggies. 2 del prota con Kengo. 1 de Leech. 2 de Fediel. Porque has puesto el campo. Y el Oggie que meta esta. Porque le quedará una bala de cañón. Si es que activas esto. Si no, le quedarán dos balas de cañón. Pero solo tendrá una barra al 100%. O sea. No está nada, nada mal. Esta señorita. Y el tema es ese. De que. Entra en un elemento muy complicado de meter personajes nuevos. Ya hemos visto de que. Hay cosas inamovibles. Prácticamente si vais al Dream Team. En oscuridad. Hay otras composiciones y demás. Pero. Leech salió. Muy fuerte. Muy muy fuerte. Va a costar de que aparezcan personajes que puedan superar a Leech. Si llegan a pasar. Pues habrá que. Habrá que. Pensarse si. Cuatro personajes es suficiente. El protagonista a lo mejor. Hay que quitarlo más a menudo. Con. La clase del arquero. Así que. En I-Hound creo que se llamaba. Que es esta del arquero superfuterista. A lo mejor hace falta meter más a menudo a esa clase. E ir con un agonice. Como arma principal. En lugar de con la espada de clase de Kengo. Entonces. Un personaje bastante bueno. No sé yo. Si recomendaría tirar por ella. Porque no es un banner potenciado. No es un banner. Donde haya Grants. En caso de que no se toque esto. E ir a por ella. Teniendo en cuenta que tenemos. Six que es parmeable. Y Fediel. Y Lich. Que son gran. Pues. Yo creo que. Merece más la pena. Guardar los cristales para esos personajes. O para nuevos personajes que vayan a salir. Antes que ir a por estos personajes. Pero. Si tenéis la suerte de que os toca. Porque. Al no ser gran. Ni al. Ni al ser seasonal. Os pueden caer en una tirada por ahí random. Así que. Si sois nuevos sobre todo. Vais a notar una mejora bastante bestia. Con este personaje y con el otro. Pero vamos además a mirar el arma. Que no había nombrado nada de ella. Porque ya el personaje es bastante bueno. Y el arma. Bueno. El arma es buena. Pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de que para utilizar este arma. Tenemos que ir con Hades. Eso es ir Primal. Primal ahora mismo tenemos armas muy buenas. Tenemos el. El que va. El bastón este. De Shalem. Que se llevan dos copias. Tenemos el Agoniza. Que se llevan dos copias. Tenemos el hacha de Leech. Que se llevan dos copias. Tenemos la Opus. La Serafic. Nos quedamos sin huecos. Nos quedamos sin huecos. Entonces. Es buena. Si. Pero. Si tenéis la capacidad de tener las armas para Hades. Que es como utilizaréis esto. Porque. No lleva el buffo de Magna. Así que. No podríais duplicar el efecto de esto. Entonces. Queda como un arma decente. Pero que hay cosas mucho mejores hoy en día. Que le vamos a hacer. Entonces. Mi resumen sobre este personaje. Es muy bueno. Pero. Es que ha entrado en la liga de los mayores. Y. Ahí ya. Es muy complicado hacerse un hueco. Así que. Si os toca. Aprovecharla. Es bastante decente. Es para contenido. Difícil. Por el tema este de que. Evita que te metan debufos. También incrementa los cristales máximos del. Del boss. Y. Que. Es más posible hacer. Oguis permanente. Aparte de que. Da también. No solo el ataque. Porque el ataque en oscuridad. Vas a alcanzar el cap. Relativamente fácil. Si no. La defensa. Es bastante. Interesante. El adquirirla aquí. Incluso. Podrías. En contenido difícil. Llevar esto. Y podrías ir con una clase. Bastante ofensiva. Porque. Entre esto. Y llevar armas con Garrison. Pues. Podrías oír bastante bien. Así que. Es una opción. Que no está mal. Destacarla. En ese sentido. Además. Es recordar que es estaqueable. O sea. Puedes ganar defensa. Constantemente. Hasta un límite. Pero. Que siempre va encrechendo. Así que. Este es mi resumen. Sobre esta señorita. Yo os digo. Un personaje bastante bueno. Pero. Lo dicho. Oscuridad. Es muy complicado. Hacerse un hueco. Así que. Espero que os haya gustado. Me gustaría saber. Vuestra opinión. Sobre este personaje. Y ahora voy a cortar. Que os quiero hacer el vídeo. Hablando del otro señorito. Que ha venido. Y también de los de. La expansión. Bueno. En la colaboración de One Piece. Así que. Aquí me despido. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.